En un atentado sicarial que tuvo lugar en el barrio El Porvenir, al nororiente de Cali, perdieron la vida tres personas que dialogaban alrededor de una motocicleta, cuando desconocidos fuertemente armados a bordo de un automóvil particular negro dispararon indiscriminadamente contra ellos. Podía ser un tipo de venganza, retaliación, no circunstancial, los que yacen en el piso no tenían ningún tipo de armamento, todo indica que llegó un tipo con eso se llama homicidio selectivo o sicariato, llega con un objetivo claro, por lo menos dispararle a uno de los tres y lamentablemente quedaron tres. Hasta el lugar llegaron los miembros del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía para realizar una minuciosa inspección al lugar que permita recaudar pruebas que lleven a los autores materiales de este hecho. Consternados se encontraban los vecinos del sector tras el ataque violento, pues las víctimas eran todas habitantes de esta zona. El general Fabio Alejandro Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita judicializar a los responsables de este triple homicidio. Los agresores se tienen identificado un carro Twingo color negro, nadie vio placas, una zona con tanta gente y nadie informa nada, nadie denuncia, por eso queremos recurrir a la solidaridad y estamos para motivarla ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien dé información que permita dar con la captura de estos delincuentes, tanto autores intelectuales como materiales.